Como ya les mencionaba, debemos nosotros de estar ahí pendientes, pendientes con lo que son pues la regla básica, ¿verdad? Voy a hablar un poco español, aunque usted sabe que pues por lo general tiene que ser en inglés, ¿verdad? En inglés, prácticamente pues es lo que está en nuestro proyectado, ¿verdad? Que nosotros aprendamos pues nuestro segundo idioma, ¿verdad? Usted sabe que es muy importante que pues estemos al 100, ya sea porque, pues porque sí, ¿verdad? Tenemos que estar al 100 con el inglés. Yo le voy a pedir a usted que tenga tres cosas pues básicas con usted. ¿Cuáles son esas tres cosas básicas? Bueno, esas tres cosas básicas van a ser Your dictionary, ya sea online, ya sea físico, pero que tengamos un diccionario a la mano. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos muchas dudas. Good night, welcome, welcome, welcome. Muchas veces tenemos dudas, ¿verdad? De alguna palabra, muchas veces no sabemos qué significa y estamos ahí preguntando, ¿verdad? ¿Y qué significará? Y no es que no vamos a tener el derecho a preguntar, sino más bien dejarles en claro que cuando usted busca, ¿verdad? Lo que es ya sea, usted busca una palabra. Se le va a quedar más a usted porque usted lo está buscando. Entonces, usted dice, ah, ok, ¿me toca qué, verdad? Me toca que buscarlo. Entonces, de esa manera, yo voy y amplío mi conocimiento. Entonces, que tenga, por favor, lo que es un diccionario a la mano, que tenga también un cuaderno, ¿verdad? Puede ser un cuaderno, pues, algo sencillo, una libreta donde usted pueda anotar algunas cositas. Puede ser que anote algún vocabulario, puede ser que usted anote su fecha, ¿verdad? Y dentro de todo eso, pues, creo que vamos a ir como haciendo esa conexión, ¿verdad? Que, pues, nosotros queremos lograr algo bien importante, ¿verdad? Bien importante. Bueno, de la siguiente manera vamos a dar inicio. Ya le dije, my name is Vanessa Carranza, ¿verdad? Voy a estar a sus órdenes durante este curso. Así que espero que sea usted, pues, quien esté ahí al cielo, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos a empezar in this night y nuestro title, o sea, nuestro título dice It's nice to meet you. It's nice to meet you. How do you ever listen about this one? ¿Alguna vez usted ha escuchado esa expresión? It's nice to meet you. Vamos a ver. Pon los microfonitos y me ayudan, por favor, para que no se escuche mucha interferencia. Los microfonitos, cuando ya sea el momento de opinar, pues, yo le voy a indicar para que usted encienda su microfonito, pero de por sí los micrófonos tienen que estar apagados. Chequeen su conexión ahí, que esos microfonitos estén apagados, ¿verdad? Por el hecho de que se escucha mucha interferencia y, pues, eso ya interfiere un poco lo que es la explicación. Y, pues, cuando sea el momento de que usted tiene que opinar o usted quiere preguntar, usted levanta su manito y con mucho gusto yo lo voy a mencionar y le voy a hacer la pregunta, ¿verdad? O usted me va a decir, ok, Zulma, thank you, thank you for letting me know. Gracias, Zulma, por hacérmelo saber. Así que, primero que nada, siéntase, be confident. Aquí, pues, todos me van a decir, teacher, es que tengo miedo a equivocarme. No se preocupe, todos nos equivocamos, todos. Inclusive, cuando estamos aprendiendo es cuando más, ¿verdad? Siempre van a haber errorcitos, pero eso no significa que usted, pues, se va a decir, ay, no, a desanimar, ¿ok? Así que, pues, eso sería. Sí, Jess, Brian, tengo ahí una manita levantada de Brian Orantes. Sí, fíjense que Brian y yo somos, los dos estamos agarrando el curso. Ah, los dos. Pero mi computadora no sirve, no sé si podemos estar los dos aquí. No me agarra la señal. No le agarra. Se me cae la, la, no me agarra. No le agarra, va, entonces hagamos eso. Quizás por esta noche lo vamos a dejar así, pero el día de mañana, si usted se puede conectar de su dispositivo, podría ser mejor, ¿verdad? Porque recuerde que a usted le va a contar su plataforma. Por ejemplo, cuando nosotros accedemos, ¿verdad? Siempre nos va a contar nuestro tiempo en plataforma. Quiero explicarles eso, ¿verdad? Que desde el momento que usted inicia su clase, ahí está. Contándole los minutos que usted estuvo conectado, a qué horas ingresó, ¿verdad? Si estuvo cámara encendida, si no tuvo cámara encendida. Porque al final, siempre de cada clase se levanta un reporte, ¿verdad? En el cual, pues, ahí están monitoreando, ¿verdad? Cuántos minutos estuvo, si estuvo cámara encendida, si participó, si no participó. Entonces, esas cosas creo que era lo que yo les explicaba dentro de las reglas. Que yo quería. Sí, sí. Ajá. Entonces, pero quizás ahorita de momento no le agarra, podríamos mañana intentar con el dispositivo de su celular. Y, pues, conectarse, ¿verdad? Y si ya se le hace un poquito difícil, pues, puede explicarme y estar como oyente, ¿verdad? Porque se puede en su caso, ¿ok? Muy bien, bueno. Entonces, vamos a continuar. Y dice, it's nice to meet you. A ver, ¿quién ha escuchado eso? Don't be shy. No sea tímido o tímida. Sí, quizás tienen que probar con audífonos. Tienen que probar con audífonos y no escuchan nada. Chequeen, pues, que sus audífonos, ¿verdad? Estén bien puestos. Chequeen conexión a internet. Tienen que chequear, pues, si están de su celular. ¿Por qué razón no se escucha? Porque sí, todos acá estamos oyendo. Así que hay que chequear la conexión. Muy bien. Entonces, continuamos. Y nos dice, it's nice to meet you. ¿Qué puede usted decir? Acá tenemos una conversación, ¿verdad? Y es lo primero que vamos a aprender en esta noche. Por ejemplo, como decimos, hola, ¿verdad? Hi. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Gracias, Graciela. Luz. Nice to meet you. Ajá. Eso significa un placer conocerte. Thank you. Thank you. Ok. Un placer conocerte. Yes. It's nice to meet you. Mucho gusto, ¿verdad? Cuando encontramos a alguien y también, ¿verdad? Queremos, ah, ok, it's nice to meet you. Nice to meet you, too. Un gusto para mí también, ¿verdad? Y luego tenemos como saludar. Tenemos muchos saludos, ¿verdad? Teacher y decir hello and hi is the same es lo mismo. Es el mismo. Pero hi, ¿verdad? Es una forma corta y, pues, hello es una manera larga, ¿verdad? También hi is a little bit informal, como un poquito informal. Y hello, it's okay, right? Viene siendo ambos tienen la misma, el mismo significado, ¿verdad? Lo que quiero dejar en claro en esta noche es que hay muchas formas de saludar, ¿verdad? Y me va a decir, teacher, porque cuando me digan hello no voy a saber qué contestar. No, it's the same. Ok. Ok, si alguna vez usted ha escuchado eso. Muy bien. Luego tenemos my name is. ¿Y qué quiero decir yo con my name is? Vamos a ver. Mi nombre es. Mi nombre es. Gracias. Gracias, Dania. Yes. Mi nombre es. Ok. My name is. A ver, ¿cuál es su nombre? Usted diga. My name is. A ver, ¿quién se quiere presentar conmigo? My name is Juanita Pérez, dice usted. My name is Mari Rivas. Hi, teacher. My name is Tania Rendón. Excellent. A ver, ¿quién más? Yeah. Excellent. Great eye. Hi, teacher. My name is Yanira. Excellent. Muy bien, Yanira. ¿Quién más? ¿Quién más? Abras. My name is Abigail Carías. Excellent. A ver, ¿quién más? Excellent. Gracias, Yanira. My name is Abigail Pineda. Excellent. Nice to meet you. Nice to meet you to all of you. Mucho gusto para todos. Excelente. Muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? A ver, Abigail Campos. Excellent. Very good. Muy bien. Y ahí ya van diciendo cuál es su nombre. Imagínense, ya hoy ya aprendimos algo, una frasecita. Bueno, pues hoy ya puedo decir cuál es mi nombre. My name is, y ya decimos nuestro nombre, ¿verdad? Que es algo muy importante. Bueno, el saber saludar, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Qué? My name is. Mi nombre es. My name is Luz Marina. Excellent. Very good. Muy bien. Los que están en chat, yo les agradezco, ¿verdad? Que me lo pongan en chat, pero sí necesito que ustedes abran microfonito. ¿Por qué? Porque cuando abrimos microfonito les estoy escuchando su pronunciación, ¿sí? Y algo de las cosas que es importante en el inglés es que usted hable, que se escuche esa pronunciación, que se diga, ah, no. Tengo que decirlo porque si no, pues, ¿cómo se lleva, cómo pronuncia, cómo repite cada palabra? No sé, ¿verdad? Solo sé que lo he escrito, pero no sé cómo está su pronunciación. Y eso es algo importante, esencial cuando estamos aprendiendo y cuando vamos empezando. Ok, guys, so, for example, we have here conversations, ok, y vamos a escuchar primero. We are going to watch a video first and then we are going to practice. Vamos a escuchar primero lo que es, pues, una, la conversation, the practice, la práctica. Luego le voy a dar un tiempito para que usted lo lea, ¿verdad? Y luego lo voy a poner a participar. Así que yo le voy a pedir que usted, pues, esté atento. Muy bien, vamos a ver, let's see. I'm going to share, voy a compartir, I want to share. Quiero compartir con ustedes my video y aquí usted va a escuchar. Luego, después de eso, pues, vamos a la práctica. Le voy a dar tiempo, no se preocupe para que usted lo lea. Está corto, fácil, es una conversación. Cuál es básica, cuando estamos conociendo a alguien, ¿verdad? Muy bien, well. Hi everyone, in this class you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that would be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, we are going to listen for the second time, porque después nos toca la práctica. Así que ahorita vamos a escucharlo nuevamente. Va a ser nuestra última vez que la escuchamos y luego vamos a la práctica. Okay, here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that would be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, guys. What do you understand about the conversation? ¿Qué entendió sobre la conversación? Hola, hola. ¿Sí? ¿Se escuchó la conversación? Se estaban presentando. Se estaban presentando. Se estaban presentando. Muy bien. Bueno, pues, entonces, como sí sé que se estaban presentando, ¿verdad? Y ahí pudimos apreciar. Vamos a hacer algo antes de empezar. Lo que es nuestra práctica. De momento, voy a pasar lista, ¿verdad? Necesito. Yo no estoy en la pantallita. Le voy a explicar algo. Usted me está viendo a mí, pero yo a usted no lo estoy viendo porque yo estoy en otra pantallita. Entonces, sí le dejo, ¿verdad? Que cuando yo menciono su nombre, usted me dice present. Present. Present teacher. Present. Present. Cuando usted escucha su nombre. Lo voy a mencionar dos veces, ¿verdad? Para que usted sepa. Dos veces. Si en la segunda vez no me respondió, es porque es inasistencia. Ojo con eso porque si no, le queda como inasistencia, ¿verdad? Entonces, cuando usted escuche, ¿verdad? Por favor. Y también con respecto a las camaritas, chicos. Si podemos ir activando camaritas porque no podemos estar con cámara apagada. Yo estaba luchando porque no sé qué pasaba ahí la cámara, pero finalmente se pudo abrir mi cámara y pues ya se me está viendo mi carita. Así que, sí, de verdad, vamos con eso de las cámaras. Con eso va a ser muy, 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 pues a mí, ¿verdad? Me exigen que yo, me exigen bastante que pues tengamos esas cámaras activas. Recuerde pues que son reglas y acá pues hay, hay que seguirlas. Entonces, yo voy a mencionar su nombre. Mi nombre es Juanita. Dos veces y en segunda vez, le voy a pedir a todos que ahorita toditos me apaguen su micrófono. Toditos con micrófono apagado. No quiero a nadie con micrófono encendido hasta que yo le dé la indicación, ¿ok? Entonces, ahorita todos con micrófono apagado. Porque si usted tiene micrófonito encendido, más de alguien no va a escuchar su nombre, ¿verdad? Y me va a decir, no, teacher, no la escuché. ¿Alguien tiene micrófono encendido ahorita? Voy a identificar quién es para poderle apagar micrófono. Ahorita voy a apagar toditos los micrófonos. ¿Verdad? Ok, ya están todos los micrófonos apagados. Para que no me active el micrófono. Solo la persona que me va a decir, present teacher, abre su micrófono. De lo contrario, nadie. ¿Sí? Y lo apaga. Inmediatamente usted dice, present teacher, apaga su micrófono nuevamente. ¿Estamos con las reglas? ¿Entendimos cómo lo vamos a hacer? Esa, thank you. Ok, let's start. Jessica Esmeralda Alvarado Aguilar. Present teacher. Thank you, honey. Very good. Ok, ya. Permítanme, just give me one second. Ok. Laura María Ávila Villanueva. Present teacher. Thank you. Leila Roxana Mira Mengíbar. Present teacher. Thank you, honey. Lloyd Abigail Guillén Campos. Present teacher. Thank you. Lorena, Lorena Abigail Carias de Ramírez. Present teacher. Present teacher. Thank you. Continuo con Luisa Estefany Meléndez Caray. Present teacher. Thank you. Luz Marina Bonifacio Hernández. Present teacher. Thank you, honey. Voy con Marcos Alonso Martínez. Present teacher. Present teacher. Present teacher. Okay, gracias, Linda. Let's continue with María Elena. Present teacher. Present teacher. Thank you. Nelson Heriberto Juárez. Present teacher. Thank you. Continuo con Oscar Alexander Orellana. Present teacher. Thank you. Oscar Eleazar. Present teacher. Thank you. Rosario Arelí. Present teacher. Thank you. Rosario Guadalupe. Present. Tengo nombres repetidos. Thank you. Continuo con... Sephori del Carmen. Sephori del Carmen. Present teacher. Thank you. Vamos a ver. Sonia de Jesús. Sonia de Jesús. Teacher. Present teacher. Okay, gracias, Sonia. Tania Yvonne. Present teacher. Gracias, Linda. William Neftali. William Neftali. No está William Neftali. Present teacher. Gracias, gracias. Gracias, y vamos con Xiomara Graciela. Present teacher. Present teacher. Vamos con Janira Elizabeth. Present teacher. Gracias. Gracias, y voy con Yesenia Abigail. Present teacher. Gracias, bella. Yesenia. Yesenia Carolina. Present teacher. Present teacher. Voy con... Uy, tengo varias Yesenias. Yesenia Carolina. Present teacher. Vaya, muy bien. Yesenia Magdalena. Que siga. Okay, ya voy con las preguntas, mi niña. Zulma Yamilet. Okay. Zulma Yamilet. Zulma Yamilet. Ella estaba en chat, ¿verdad? Quiero ver. Vaya. Con respecto a los chats, fíjense que media vez yo estoy con la clase. Ya no... Ahí está. Zulma no escuchaba. Pero... Permítanme. Fíjense que, por ejemplo, quiero ver, quiero ver. Ahí está Zulma. Que sí. Eso les quería decir. Gracias por la asistencia. Sí. Que muchas veces están ahí con su micrófonito, ¿verdad? Ay, no lo encuentro, mi niña. Desplácese hacia abajo. Y si está de celular o de algo, usted... Ahí donde se desplaza hacia abajo. Luego corre pantallita y ahí usted le da en abrir y ya se le abre automáticamente su micrófono. Alguien tenía una preguntita. Dígame. Preguntita. Alguien me dijo, teacher, tengo una pregunta. Buenas noches. Sí. Este, yo quería consultar cómo son varios grupos. Entonces, como mi esposo tiene problemas para entrar porque el teléfono se arruinó el táctil, entonces no le da la forma de entrar. Entonces, no sabe él en cuál grupo está porque tampoco lo han agregado al grupo, pero igual ya me conecté, contacté con la licenciada, el cual está encargada de eso para ver si no resuelve eso o para que él se pueda conectar. Sí, es que de preferencia verifique el correo porque en el correo le mandaron el grupo de WhatsApp, le mandaron el acceso. Entonces, cuando abre su correo, ahí usted le tiene que dar unirse al grupo de WhatsApp donde lo pusieron porque probablemente no estén en el mismo grupo, sino que están en diferente grupo, ¿verdad? Sí, ok. Ok, muy bien. Bueno, you're welcome. Ok, entonces, my name is, ¿verdad? Mi nombre es, y aquí te lo tenemos. Usted ya lo escuchó. Ahora, now I'm going to repeat por última vez y usted lo va a decir después. Ok, Michael. Hi, my name is Malcolm Ota. Jennifer, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Jennifer, nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok, ¿cuál será el last name? Vamos a ver, vamos a empezar a identificar. Ah, ya lo escuchó. Ya le voy a dar tiempo para hacerlo. Es el apellido. Es el apellido, gracias. Es el apellido, yes. Es el apellido, ¿verdad? Ah, ok, entonces, apellido, ¿verdad? En su caso, a ver, ¿quién me dice your last name? My last name is? My last name is Menjibar. Excellent, ajá. ¿Quién más? My last name is Enriquez. My last name is Enriquez, ajá. My last name is? My last name is Enriquez. Ok, excellent. Muy bien, bueno. Y cuando decimos first name, ¿verdad? Es nuestro primer nombre. First name. No fierce. First. First name. Ok, first name. First name, ¿verdad? Que sería nuestro primer nombre, ¿verdad? Ahí lo tenemos como, ¿verdad? Jennifer and Michael, ¿ok? Muy bien. Bueno, chicos, ustedes van a practicar en este momento. Le voy a dar dos minutitos para que usted lo lea. Aquí no nos vamos a desplazar a ningún otro lado. Usted es lo único que va a hacer es estar ahí, leerlo. Pues acá monitoreo también quien está, ¿verdad? Con su boquita ahí, pues medio ahí imitando o arritmiando, ¿verdad? Y se dice, ay, teacher, qué difícil. No, es algo cortito, fácil. Y usted lo que va a hacer es leerlo en esos dos minutitos. Dos minutitos. Corren ya. Gracias. 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 Ok, ¿estamos listos? Ya pasaron los dos minutos. No, teacher, uno ha pasado, me va a decir. Muy bien. No, ya es tiempo. You sign. Ready? Ok, ready, ready. Yes, teacher. Ok, excelente. Muy bien. Bueno, voy a empezar. Voluntariamente. Probablemente no pasemos todos porque, uy, es bastante grande el grupo, ¿verdad? Pero es algo corto, así que considero que sí logramos pasar. A ver, los que no son tímidos. Break the eyes. Rompe el cielo en esta noche. Señor, puedo empezar, pero me ayudan las últimas dos líneas. Ok, 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 con gusto. Ok, Yanira, ¿quién más se quiere venir a Yanira para ayudarle a Yanira? Yo, Laura. Ah, ok, Laura. Vaya, ya vamos. Ok, me dijeron yo, teacher, ya vamos, ya vamos. Me apoya después de Yanira en Laura. Ok. Empiezo yo, ¿verdad? Ok, sí, con mucho gusto, Yanira. Empieza usted. Hi, my name is Yanira. I'm Laura Avila. It's nice to meet you, Laura. Laura, ha. Nice to meet you, too. I am sorry, but you like, I again. Your last name, again. Ah, vaya, pero me. I am sorry, but your last name, again. Your last name, again. It's Avila. Ok, it's Avila. Excelente, thank you. Muy bien, pueden utilizar la información que está en pantalla o su propia información, que es mucho que mejor. Muy bien, vamos a ver. ¿Quién más me ayuda? ¿Quién me dijo? Mi teacher, gracias. Ya te quiero. Ok, muy bien. Tania, ¿quién me ayuda con Tania? ¿Quién me quiere ayudar con Tania? Yo, Luz Marina. Ok, Luz Marina. Excelente, Luz Marina. Ya vamos con los demás. Vaya, muy bien. Hagamos una cosa. Levantemos manita con las reacciones. Levante manita para saber quiénes van a pasar. Levante manita. Muy bien. Gracias, Leila. Solo Leila. Dios mío, y los demás. Leila, Abby, gracias Graciela, gracias Sephardi. Sephardi, ¿verdad? Sí. Sephardi, muy bien. Ok, gracias a los que tienen mano levantada. Bueno, empezamos entonces. A ver, Tania en Luz Marina. Ok. Hi, my name is Tania. Hi, my name is Luz Marina. It's nice to meet you, Luz Maria. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last nine game? It is Bonifacio. Excellent. Thank you, Luz Maria. Excellent. Thank you. Hey, well done. Very good. Nice. De eso se trata, que rompa el hielo y el miedo, sobre todo. Ok, vamos con Leila y Graciela. Hi, my name is Leila. I'm Graciela. It's nice to meet you, Graciela. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last nine again? It's López. Excellent. Thank you. ¿Pueden bajarme la mano, Graciela, en Leila? Gracias por su participación. Vamos con Abby en Zefari. Abby Campos. Hi, my name is Abby Campos. I'm Zefari Hernández. Abby? It's sweet, too. Zefari. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last nine again? It's Hernández. Ok, thank you. Thank you, Zefari. Abby, pueden bajar, hermanita. Gracias por su participación, lindas. Y vamos con Mari, María Rivas y Zulma Yemilet. Hi, my name is Zulma Díaz. I am Mari Rivas. It's nice to meet you, Maria. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Rivas. Ok, thank you. Thank you, thank you, Mari Rivas. And thank you, Zulma. Vamos con Angélica en Mario. Angélica en Mario. Angélica, I start you, and then continue Mario. Ok, Angélica. Angélica. Hi, my name is Angélica. I am Mario Avalos. It's nice to meet you, Mario. Nice to meet you, too. I am sorry. What's your last name again? It's Avalos. Ok, thank you. Thank you, Angélica. Mario, pueden bajar, hermano. Vamos con Arely y Brian. Hi, my name is Arely. I'm Brian Morantes. Nice to meet you. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok, ok, excellent. Thank you. Vamos con Jasmine. Pueden bajar mi manito. Jasmine, a ver quién más aparte que me ayuda con Jasmine. Vamos a ver quién me ayuda con Jasmine. Valientemente. Sure. Ok, adelante. Que empiece. Ok, ok, it's time. Hi, my name is Astrid Martínez. I'm Zulma Díaz. It's nice to meet you, too. What's your name? Zulma. 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 Zulma, Zulma. It's nice to meet you, Zulma. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name? Ok. It's Díaz. Ok, excellent. Thank you. Luisa en Abigail. Go ahead. Luisa en Abigail. Go ahead. Bajen manito los que ya participan. Hi. Abigail. No sé si voy. A ver. Ok, empecemos de nuevo. Luisa, empieza usted Linda de nuevo y después continúa Abigail Pineda. Gracias. Hi, my name is Luisa Garay. Ok. Hi, I'm Abigail Pineda. It is nice to meet you, Abigail. Ok. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Pineda. Excellent. Thank you. Sonia de Jesús. A ver, ¿qué me ayuda con Sonia de Jesús? Sonia de Jesús. Por ahí está. Sonia de Jesús. ¿Qué me ayuda con Sonia de Jesús? ¿Alguien más que quiera valientemente participar? Ok. Excellent. Go ahead. Hi, my name is Luisa. Sonia Franco. Hi, my name is Oscar. It's nice to meet you. Nice to meet you, too. I am sorry. What's your last name again? Morales. It's Morales. It's Morales. It's Morales. Y ahí tenemos, ¿verdad? Hemos participado. Muy bonito. Agradezco su participación porque en primera clase valientemente hemos participado. ¿Cómo sintieron el ejercicio? Easy? Yes? Easy? Fácil. Easy. Very easy, ¿verdad? Very easy. Nada, ahorita estabas pan conmigo, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Gracias. Gracias de verdad. Ahí veo yo su pronunciación, su participación, su ganas de echarle ganas a este. Very easy. Say, Graciela. Yes, very easy. Estaba. Easy. Ok. Popular names and knit names in the U.S. Ok. Esos son por en United States. Ok. Y en Estados Unidos. Entonces, ¿qué será un knit names? A ver, busque su diccionario, saque su diccionario. Un sobrenombre. Excelente. Muy bien. Es un sobrenombre. ¿Alguna vez le han puesto usted sobrenombre? Sí. Sobrenombre. Sí, ¿verdad? Todos hemos tenido la historia de un sobrenombre. Bonitos o feos, pero siempre hemos tenido. Ok. Excelente. Muy bien. Bueno, pero en esta noche, pues por ejemplo, no el sobrenombre. Por ejemplo, ¿cómo le decimos a los Robertos? Teto. Ajá. Beto también, ¿verdad? Ok. Tienen como un, en específico, podríamos decir como un knit name. Por ejemplo, aquí tenemos for males. Ok. For males es para hombres. Anthony, John. Christopher, Chris. Joshua, Josh. Michael, Mike. Matthew, Matt. Matthew. Me encanta ese nombre. I like it. Matthew. Me encanta cómo se escucha en inglés. Matthew. Pero en español no me gusta. Matthew. Ok. For females. Ok. Tenemos names. Elizabeth. Knit names. Beth. Beth. Something amazing. Beth. Jennifer. Jan. Katherine. Kathy. Nicole. Nikki. Susan. Ok. Ahí tenemos, ¿verdad? A lo que yo les decía. ¿Cómo les decimos a los Robertos? Ah, Beto. ¿Cómo les decimos a los? Ah, Francisco. Paquito. Paco. ¿Verdad? Tiene muchas cosas. Muy bien. Entonces, similar, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos la indication. Still call the names that you know. So, who are some famous people with these names? A ver, ¿quiénes conocen ustedes con estos nombres? Michael. Michael Jackson. Michael Jackson. Very popular singer, ¿verdad? Very popular singer. Another. Nicoli. Nicoli de Marca, teacher. The brand. Nicoli de Brand. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más canaten? Anthony Hawking. Anthony Hawking. Ajá. ¿Quién es? Jennifer Lopez. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Ajá. A ver. Elizabeth Berman. ¿Tú? Elizabeth Arden. Elizabeth Arden. ¿Yes, Mario? Michael Schumacher. Uy. ¿Michael? Schumacher. Es un piloto de Fórmula 1. Ah, ok. Sí, me quedé perdida. ¿Quién es? Lo empecé a buscar en mi cerebro y no estaba. Muy bien. Thank you. Thank you. Ya ve. Yo estoy aprendiendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Excelente. Muy bien. Y me quedé en la luna. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. Ok. Aquí vienen los possessives que ustedes saben cuáles son los possessives. My, your, he, his, and her. ¿Quién sabe sobre los possessives un poquito? Uy, ya casi terminamos. Dios mío. Yo bien emocionada. Ajá. ¿Quién sabe sobre los possessives? Cuando decimos mi nombre, tu nombre, el nombre de ella, ¿verdad? Por ejemplo, my name, su nombre, your name. El nombre de ella, porque sabemos que para ella ya no se utiliza your name, my, sino pues her name. Y para él, his name. ¿Sí? Estamos. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces de esa manera, ¿verdad? Por ejemplo, que tenemos, my name is Jennifer. Y luego tenemos, his name is Michael. Her name is Nicole. O Nicole, right? So, what is her name? What is his name? What is your name? Cuando yo le pregunto a usted, por lo general, yo le digo, what is your name? ¿Verdad? What is your name? ¿Qué es lo que yo le pregunto? ¿Cuál es su nombre? Pero cuando yo le pregunto cuál es el nombre de ella, ¿cómo voy a preguntar? What is her name? What is her name? Excelente. ¿Cómo voy a preguntar cuál es el nombre de él? ¿Cuál es su nombre? What is his name? What's his name? What is his name? What his name? Excelente. Very good. What is es lo mismo que con la contraction what's, right? Y lo leemos a what's. Cuando decimos what is, is a different. What is. Something long. And when you use a contraction, just what's. Okay. What's your. And what is long. Do you know what I mean? I don't know if you may say. ¿Sí? Clear like a water o clear like horchata. ¿Cómo están, niños? Solamente de que digamos que ahí, acá en el ejemplo, este, what is, what's his name? Es como la abreviación que, algo así la entiendo, ¿verdad? Ajá. Para no ponerlo muy largo en la hora. Ajá. Muy bien. Entonces, es la abreviación de what is y decimos what's, what's your name. What's his name and what's her name. ¿Sí? Excelente. Awesome. Veo que vamos agarrando bien. Está clear like a water, ¿verdad? Claro como el agua. No está clear like horchata porque si está como el horchata, Dios mío. Me voy a ir llorando de aquí. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Let's continue. Play the names and make the circle so learn the names of your classmates. No vamos a aprender todos los nombres si quiere todos los compañeros. No, no, no. Por ejemplo, usted dice, ¿verdad? My name is Victoria. Her name is María. Her name is Jessica. Ya que tengo varias Jessica. Tengo, vamos a ver. One, two, three. Tengo tres Jessica. Mmm, Jessica al cubo. Muy bien. Ok, luego tenemos her name is María. Que sabemos que es her, ¿verdad? Y si yo quiero decir his, estoy mencionándolo a él, ¿verdad? Por ejemplo, his name is Victor. ¿Verdad? Y acá tenemos. Luego tenemos el alfabet. A ver, un challenge. ¿Quién se sabe todo el alfabet? Challenge. Reto. Challenge, 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 challenge. A ver. Ok, valientemente. Yo dice. Muy bien. Vamos a ver, Luz. María, go ahead. Dígamelo todo. A, B, C, D, F, J, L, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¡Excelente! ¡Excelente! Good try it. Good try it. Gracias, Luz. ¿Quién valientemente se lo sabe sin equivocarse? ¿Me va a decir algo? Yo. 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 Vaya, Jessica. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¡Excelente! Vamos a hacer una prueba sin verlo. Yo siempre. No, no, no. Alguien voluntariamente. Vamos a ver voluntariamente. Ay, así ya no, Ticho, no es ese. A ver, ajá, vamos a ver. A, B, C, D, E, F, G, I, K, K, S, T, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Ay, pero no me encendió camarita. Yo no sé dónde lo estaba leyendo. No, así entraba. No, no estaba leyendo. Vaya, muy bien. Vaya, voy a confiar en usted que no había hecho jarada. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Let's watch a video. De los poses, sí, porque es muy importante que sepamos los poses, sí. Qué era lo que le estaba explicando, ¿verdad? Que es el su de ella, el su de él, el su de mío. Teacher, ¿cómo es eso? El su mío. Sí, mío. O sea, algo que es mío, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, my hair, su pelo, ¿verdad? Porque es suyo. No es el pelo de la vecina, no es el pelo de nadie más, sino que el pelo suyo. El pelo suyo ni el de su hermana, ni el pelo, no. Es pelo suyo, ¿verdad? Igual que su nombre, nadie se lo puede robar, ¿verdad? Miren, esas cosas no se pueden robar. Bueno, vamos a ver. Let's watch. Hi, everyone. ¿Se escucha? Yes, teacher. Okay. Please. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is. Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So, let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive. I'm going to use mine. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So, for example. Sí les voy a pedir que me anoten eso. ¿Verdad? They know. Porque después lo vamos a olvidar. Y no es así, ¿verdad? No es el chiste, pues, que lo olvidemos. Sino, pues, que lo tengamos ahí en nuestra mente. Y si usted lo escribe, yo sé que teacher, y como me pide que en la mente, si viera cuántas cosas andan en la mente, ya no me cabe la información. Entonces, anote. Yo sé que si lo anota, se le va a quedar un poquito más. Ok. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. So, I'll write the pronouns and the possessive. So, let's see. If I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. A ver, what did you, what did you learn in this video? ¿Qué aprendió? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? Cuéntame. A ver. ¿Qué aprendió? ¿Qué escuchó? Nada. Uy. Sería, Fischer, la referencia a. Ajá. Sería a mí, él y ella. Que sería. My name. Her name. Y his name. Ah, muchachos. My name is Jessica. His name is Alice. Her name is Astrid. Excellent. Very good. Jessica. Excellent. Hoy tomaré un sopa de pescado, creo yo. Todos tomaron sopa de pescado ahora. A ver. Ajá. Someone else. Alguien más. Someone else. ¿Quién haya tomado vaca o linita ahora? Yo. Ah, también. ¿O qué? Bueno, este, yo creo que esto sirve de gran ayuda, este, debido a que a veces nos encontramos con amistades y andamos como un grupito, digamos, de amigos, ¿verdad? Entonces, esa persona que a veces nos encontramos, nos pregunta, ¿cuál es su nombre? Entonces, ya nosotros podemos presentarlo, ¿verdad? Excelente, Leila, mire, Leila, qué barbaridad, usted se comió todo el pescado, mire, no le dejo a nadie. Muy bien. Excelente, yes. Because when you have some subscriber friends, and maybe you have to, I mean, present themselves, or maybe even if you have to say present yourself. Ajá, ¿quién me está manchando la clase por ahí? Ya le vamos a... Ajá. Muy bien. Ok, entonces, yes, you have to say, ok, usted puede decir, ¿verdad? Her name, por ejemplo, usted dice, ah, ok, quiero decir el nombre de mi mamá, el de ella. Ok, her name is Vilma Picapiedra. Yes, you say, her name is, vea, usted dice, Juanita Chusita, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿cómo dice el nombre de él? A ver, according to the... What is the correct positive adjective? Sería, his name is... Her name. So, his... 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 His name is... His name is... Excelente, Lorena. His. A ver, y su nombre, o sea, no el suyo. Yo digo, tu nombre. Tu nombre es... ¿Qué es? Your name. Your name. Your name. Muy bien, vamos a retornar. Excelente, muy bien. Ahí, excelente. En el chat. Graciela. Graciela, abra micrófono, Graciela. Graciela, ¿me quiere poner a leer, Graciela? Graciela, tan bella. No, así, si usted abre el micrófono y usted hable, hable. Yo no me enojo que ustedes hable, que ustedes hable, but in English, of course. Ok, muy bien, entonces, ahí está. Retomando nuestra clase. You have to say, for example. Ok, what's your name? It's Sarah Connor. Is that Sarah? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. No, it is C-O-N-N-E-R. Ah, excelente. Muy bien. ¿Cuál será nuestro, por ejemplo, what is the correct pronunciation of alphabet? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, C, U, P, W, S, Y, Z. Yes. Teacher, ¿cómo es eso? Again, teacher, again. Ok. A, voy a ir despacio. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, C, U, B, W, Y, X, Y, Z. Me estoy comiendo la X. Tengo hambre. Ya, ya los efectos de la cena, niño, que no he comido. Muy bien, entonces, usted dice. Mencionamos, teacher, ¿cuáles tenemos mayúsculas y minúsculas? ¿Para cuáles vamos a utilizar mayúsculas? Vamos a ver quién sabe. ¿Cuándo y come y cómo lo come? Proper names, excellent. ¿Qué más? Al empezar las oraciones. At the beginning of the sentence. ¿Qué más? Place. 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 Very good. Name of the place. Ok. En algunas ciudades. City. Countries. O lugares así, turísticos, cosas así. Ajá. Excellent. Muy bien. Bueno, y ahí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice que va de letrear? Dice, you're. You're name. Last name. Last name. How do you spell your last name? ¿Cómo se deletrea? Dice, you're name. El apellido. Last name. Ajá. Y luego lo tiene malo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Correction. Correction. Ok. No. It's C-O-N-N-E-R. Ok. Muy bien. Por ejemplo. Ah, ok. How do you spell the name? Ok. How do you spell the name? John. A ver, vamos a deletrear estos nombres que están por acá. Si me ayuda. Si me ayuda. Ok. John. ¿Cómo deletreamos John? Ay, teacher. Póngale a besiario porque así ya no puedo. Ajá. Yes, John. Ay, no. Solo un voluntario. J-O-M. On-N. Ok. Jasmine. Sorry. Jasmine. Uy, no le da el micrófono. Jasmine, creo que está intentando. Creo que se le ha trabado. Ok. 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 Ahí está. ¿Zara? Sí, está intentando. Sara, S-I-R-I. Ay. Uy. ¿Será que es I o es A? A. Ok. Excelente. Thank you. Mario. Thank you, Jasmine. Mario. S-T-I-B-A-N. S-T-I-B-A-N. H-E-N. Ah, ok. Muy bien. But good try it. Excellent. Muy bonito. Thank you. Ok. Quiero ver. Let's continue with Lafra en Luz. Sería, ¿cuál sería el cuatro? Catherine. 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 Ajá. Q-A-T-H-E-R-I-N-N. Oh. K-A-T-H-R-I-N. Ok. Laura. ¿Dónde es Laura? ¿Cuál es el número cinco? Cris. Yes, Cris. K-R-I-S. Yes. Very good. Muy bien. Se confunden un poco. Gracias. Solo voy a dar una retroalimentación. Creo que me están confundiendo un poco. Pájenme la manito. Me confunden un poco la I con la E. Y la I, que es la E. ¿Sí? No se confundan. Para mañana, les voy a dejar de tarea que usted repase el abecedario. Nos lo va a preguntar, teacher. ¿Quién sabe? Could be yes, could be no. Podría ser, podría ser que no, podría ser que sí. ¿Ok? No, o sea, lo digo en el aspecto de que para que no nos equivoquemos cuando estamos letriando, ¿verdad? Porque ahí es donde nos salen los mistakes. ¿Ok? Ok, guys, thank you very much to Janasa, my clans. See you tomorrow. Have a beautiful night. Take care and bless you. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you, teacher. Thank you. Bye-bye, teacher. 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 Gracias.